y en nuestro recorrido por el salto de apa nos quedó faltando profundizar un poco más así que esta es la ocasión para terminar ese recorrido que quedó pendiente en esta vez voy acompañado me acompaña mi amigo del armino él está listo para guiarme ya que sabe que vamos a encontrar por el camino así que te esperamos en esta aventura ya hemos llegado a donde quedó nuestra aventura y hasta aquí no habíamos conocido nada más ahora debemos rodear el sector nuestro guía nos recomienda que hagamos una ronda sobre el sector así que vamos a hacerlo y continuamos con el recorrido la verdad el camino es largo estoy cansado pero vamos a continuar un día 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 Gracias por ver el video 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 Así es, lo hemos liberado Ahora hay que limpiarlo Hay que curarle las heridas Y Xandaguita Listo Y ahí tenemos a nuestro... ¡Hemos rescatado un héroe! ¡Un héroe! ¡Somos héroes! ¡Rescatamos un soldado! ¡Encontramos una hoja que tiene forma como de mariposa Y la vamos a lanzar en el agua Nuestro guía que dice ¿La hoja flota o la hoja se hunde? La hoja flota Yo digo que la hoja se hunde ¿Tú qué dices? ¿La hoja flota o la hoja se hunde? Tienes 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y la respuesta es... Pues vamos a sabernos ¿La hoja flota o la hoja se hunde? ¡Ajuntamos! ¿Qué es lo que hemos encontrado? Esto es como un... ¿Qué? ¿Qué es eso? Esto es un fósil De un burro ¡Un fósil de un burro! ¡Levántelo! ¡Levántelo! ¡Parece un arma! Este hombre es todo un peligro ¡Muerto! ¡Muerto! Ya han pasado aproximadamente Una hora Desde la última vez que caminamos Y bueno, aún no llego al fin Veo que hay... Yo le dije que una media hora Pero en bus Más quebradas Señor guía Usted me ha mentido Me dijo media hora Ya llevamos Una hora caminando A paso ligero ¿Cuánto nos falta aún? Pues yo no sé Porque la última vez que vinimos Nos demoramos menos Es que tomamos trochas ¡Ajá! Tomaron atajos Muy bien Seguimos caminando Nuestro recorrido Por el salto de Apa Encontramos un lugar Que es muy hermoso Tiene fuentes de agua Sí, disfruten Los movimientos de la cámara Son muy rápidos Y aquí hay como una especie De canal Hermoso Realmente esto es hermoso Como para grabar una película De cine Hay musgo Una variedad de vegetación increíble Y acá nuestro guía Nos está señalando Unas especies Son como Unos No sé qué serán Cucarrones De colores Voy a fotografiarlos Yo sigo caminando El guía ya se me ha adelantado Mucho Y diría yo Señor guía Espéreme ¿Por dónde te fuiste Señor guía? Estoy perdido Me imagino que Debo seguir los gastos Por acá pasó Y el canal queda Un poco abajo Y voy a pausar el video Hasta cuando alcance El señor guía Y bueno ¿Ustedes han caído Alguna vez en una red? No Pues esto es Una verdadera red Una red De arañas Parece que está Deshabitada No vemos las arañas Por ningún lado Pero por ahí están Esto quiere decir Que En el municipio de Chaparral Hay una riqueza De pauna Tal vez Me atrevería a decir Que una riqueza Inexplorada Debo cuidar Ya la capacidad De almacenamiento Así que Los dejo Con algunas imágenes De esta red Y aquí he llegado A un sitio Donde debo tener Mucho cuidado Con mis pasos Esto realmente Es una locura Porque voy grabando Y al mismo tiempo Voy dando Mis Pasos Y me tiemblan Las piernas Y ya Estoy en lugar seguro Atrás ha quedado El lugar Que acabo de pasar Si Vamos bordeando Esa cascada Y ahora vamos a continuar A ver que más Encontramos Seguimos caminando Voy a hacer Un pequeño salto Aquí Y seguimos Con que nos Encontraremos Esta vez Vamos a ver Sorpresa Estamos caminando Por el salto De ata Dicen que hay Una sorpresa Para mi Que hay una cascada Será cierto Que estará Mintiendo el guía Oh my god ¿Aquí es Un poquito Al agua Y arriba Hasta acá Claro Que si Y ahora ¿Ahora qué es? La montaña Debemos rodear La montaña Por este lado O por este lado El guía me pregunta Que por donde Es la salida Yo opino Que rodeando La montaña Por cualquiera De los dos lados Pero por acá Parece haber Un camino Es por acá Y ahora Tendremos que Descender Ya hemos rodeado Toda la montaña Ahora es el descenso Unos 400 metros Y Esa es la vino No Listo Ahora creo Que está más fácil Baje Vamos a mirar Cómo está El descenso No Está fácil Grábame 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 Ahí está La verdad Esto es Lo El descenso El descenso Ademas A잎 Un De todas Las 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 Realmente parece ser peligroso, así que se recomienda traer elementos de seguridad, nosotros no los traemos. Queridos amigos, muchos de ustedes no conocían este lugar, bueno pues aquí lo pueden ver, porque Chaparral Tolima es más de lo que tú ves en fotos, es más de lo que la gente dice, tienes que vivirlo, y es una lástima que no se me promueva el turismo ni el cuidado ambiental en este municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.